Hola chicos, bienvenidos a mi canal en la lista de sobrevivientes de declaración de Baris Ardunc, reuniones y mi matrimonio por el cine. Todos los detalles de estén en nuestro video. No olvides hacerse un video de suscribirte y suscribirte a nuestro video. Muchas gracias. Una de las noticias de las revistas que produjo con el famoso actor Baris Ardunc hizo una declaración inesperada. Arduc hizo una sorprendente confesión sobre las problemas matrimoniales que tuvo con Gupse Özay, la esposa de su amigo intimo, Elçin Sango. Esta declaración de Baris Ardunc se convirtió en una de las noticias de revistas más comentadas en Turquía. Ardunc rompió su silencio durante un largo rato y dijo, Elçin es una de las personas más pericaciones de mi vida. Por eso abandonó mi matrimonio. Esta declaración fue una gran sorpresa en cuanto a la solución de las problemas matrimoniales de Ardunc con su esposa Gupse Özay y la falta de solución. Baris Ardunc y Elçin Sango son conocidos como amigos cercanos desde hace muchos años y en menudo trabajaron juntos en proyectos. Sin embargo, la declaración de Ardunc convirtió por completo en el estado de comunicación de las conexiones. Ardunc también dijo que trabajarían junto con Elçin Sango en un nuevo proyecto. Todavía no está claro de que generos se trata, pero los fanáticos esperan ansiosamente esta declaración. Tras la declaración, la atención se encuentra en cuanto a la solución y en cómo reaccionaría. Así que vamos a ver el final de nuestro video. Si te gusta nuestro video no olvides suscribirte al canal y comparte al video. Adiós. Gracias. 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 Gracias.